Pues vamos a hablar de este asunto con un especialista, con Francisco Montes de Hoja, que es especialista en ginecología del Hospital La Colina y que nos va a explicar, para empezar, ¿qué es, a qué se llama rejuvenecimiento vaginal? Bueno, hola, buenos días. Rejuvenecimiento vaginal no es otra cosa que un conjunto de técnicas ginecológicas que ya se practicaba o que llevamos practicando los ginecólogos hace mucho tiempo, en las cuales pues tienen en común que se va a aplicar el láser, que se realiza con láser. Es una técnica que desarrolló un ginecólogo muy popular en los Estados Unidos, que se llama David Matlock, tiene su propio programa de televisión y allí es muy famoso, que tuvo la genial idea, como hemos visto en el vídeo, que decía el doctor del Pozo, de aplicar técnicas de cirugía plástica a las técnicas de cirugía ginecológica que realizábamos nosotros habitualmente. Lo que ocurre es que, bueno, como te podrás imaginar, como parte del proceso del envejecimiento normal de las mujeres, después de partos, ¿no?, partos sobre todo que pueden ser realmente traumáticos, las estructuras de soporte de la pelvis o los genitales externos, pues pueden sufrir daños, daños considerables, ¿no? Esos daños se pueden reflejar, pues, como también se comentaba en el vídeo, pues que la tensión normal que es deseable en una vagina, pues se pierde, al perderse, la vagina está mucho más laxa, con lo cual la fricción, por ejemplo, que debe de existir durante las relaciones no es la misma y existe una disminución, por ejemplo, de la satisfacción sexual de la mujer y de su pareja, ¿no? También hay casos en los que aparecen unos desgarros que son bastante incómodos o episiotomías que resultan molestias y que incluso pueden impidir las relaciones. También las incontinencias urinarias, ¿no? Eso sí, y eso es una cosa muy común también, claro, la aparición de esas incómodas pérdidas de orina que realmente afectan, ¿no? Entonces el reafundecimiento vaginal con laza lo que pretende es resolver de una manera cuidadosa y eficaz estos problemas. Porque hay muchísimas mujeres que tienen este tipo de problemas que además se llevan de forma callada, que no son unos problemas que se suelen. Pero entre muchas mujeres, sobre todo, que han dado a luz, ¿no? Muchísimo, sobre todo. Es muy común hablar de esas pequeñísimas pérdidas de orina que ocurren con toses o con... Sin duda. ...un esfuerzo con los manos. De hecho, de nosotros se considera, según la SEGO, que una de cada cinco mujeres tiene pérdidas involuntarias de orina, ¿no? También ha ocurrido una cosa muy clara y es que hace años ninguna mujer se atrevía a comentar estos temas a su ginecólogo por pura vergüenza, ¿no? Ni se atrevía a hablar de su grado de satisfacción sexual ni se atrevía a hablar, pues, a lo mejor incluso de que tenía pérdidas de orina, lo cual le producía mucha vergüenza. Y las cosas han cambiado. Las mujeres hoy en día pertenecen como poco tan exigentes como los hombres a la hora de su exigir una satisfacción a nivel de las relaciones sexuales y también se encuentran molestas, por ejemplo, con todas estas cosas, ¿no? Que puedan aparecer pérdidas de orina o también otro tema que también es un poquito estético y funcional, como es la que pueden tener hipertrofia a nivel de los labios mayores o menores, temas de flacidez en la zona que hacen que se encuentren incómodas con el aspecto de sus genitales o que estos genitales, pues, le produzcan ciertas molestias a la hora de mantener relaciones o incluso les afecten en su vida profesional, ¿no?, dependiendo de lo que se dedica. Esta técnica láser es relativamente innovadora en Canarias. ¿Y quiénes son susceptibles de ser intervenidas con láser? ¿Hay algún tipo de condición? No, no. Realmente, o sea, a diferencia de cuando, por ejemplo, nosotros realizamos una ecografía, si yo veo un quiste en un ovario que es sospechoso, le recomiendo, le insisto a la señora, que a lo mejor debe de operarse por su propia salud. En el tema del rejuvenicimiento vaginal, es un tema que es muy personal. Yo creo que nunca un ginecólogo le recomendaría a una señora que se tiene que operar los labios, por ejemplo, ¿no? Que, por lo tanto, ¿quién requiere la operación? Pues la señora que encuentra que tiene un problema con ello, ¿eh? Una señora que a lo mejor, pues eso, ha notado que después de haber dado luz, su grado de satisfacción sexual no es el mismo que antes de haber dado luz. Es como que el nombre está muy bien puesto, ¿no?, porque ese de rejuvenecimiento se... Pero ya es un poco figuolo, quiero decir, o sea, que mucha gente lo entiende como, ah... De hecho, cuando planteábamos el tema, pues ese nombre nos ha llamado mucho la atención. Es muy americano el nombre. Entonces, date cuenta que esta es una traducción típica del nombre americano. Lo mismo que la parte de la reconstrucción de los labios, etc., se llama vaginoplastia de inseño. Y es una traducción pura de, digamos, de un lenguaje americano que a ellos les gusta mucho sintetizar con pequeñas frases puestas con un conjunto de técnicas, ¿no? Pero el tema no es nada banal. Hay señoras que tienen realmente problemas. Bueno, hemos hablado de problemas, además, que son muy serios, como las pérdidas de orina o la falta de tono, ¿no? ¿La intervención es dolorosa o es mínimamente inmasiva, como decían? Sí. Es menos complicada, ¿no? Bueno, nosotros muchas de las intervenciones las realizamos con anestesia local y en algunas ocasiones con anestesia espinal. De hecho, la mujer es la que elige el tipo de anestesia que quiere. Son procedimientos que nos pueden llevar desde 20 minutos, que puede tardar en una reconstrucción, por ejemplo, del imen o pequeña cirugía a nivel de los labios, hasta dos horas, que sería, pues, lo que es devolverle, digamos, la atención a la vagina, en una vagina que está bastante laxa, ¿no? En cualquiera de los casos, lo normal es que la señora al mismo día se marche para casa, ¿eh? Dependiendo, puede ser a la hora o puede ser a las cuatro horas de la intervención. Y nosotros utilizamos una técnica de bloqueo anestésico a nivel de los nervios de la zona, que suele durar casi 20 horas, por lo cual la paciente se suele marchar a casa prácticamente sin dolor en las primeras 24 horas. Y después, con simplemente, a lo mejor, un paracetamol, un olotín, suele ser suficiente. O sea, que es una operación realmente muy llevadera. Habló ahora mismo usted de reconstrucción del imen. Sí. O sea, se hace también con el mismo láser, digamos. ¿Ese tipo de operación es muy demandada? Me imagino que en determinadas culturas es necesario... Claro, cada vez más. Lo que está ocurriendo en Canarias es parte del fenómeno general que está ocurriendo en todos los aspectos de la sociedad. Quiero decir que, de la misma manera que los canarios exportábamos cuando éramos inmigrantes nuestras costumbres a otros países, pues muchos de los inmigrantes que han venido aquí a Canarias ahora, pues traen consigo parte de sus costumbres. Ahora en Canarias ya hay una generación de chicas que son hijas de inmigrantes y que se han criado con la gente de aquí, en los colegios de aquí, con las actividades de aquí, pero que llegado el momento deciden casarse con un chico de allí. ¿Y qué ocurre? Pues que, bueno, en estas culturas, en muchas culturas, la familia, ese joven, espera que la mujer llegue virgen al matrimonio, ¿no? Y la virginidad hoy en día no se puede perder solo manteniendo relaciones, en este momento con el uso de tampas, con la actividad que tiene una mujer joven hoy en día aquí... Vamos a ver que la cirugía va a contribuir al engaño, en este caso. Bueno, no sé si... Por lo menos nosotros lo que pretendemos es resolver... Resolverle el problema, sí. Y yo creo que, bueno, no tenemos que entrar a valorar, porque es muy difícil... No, no, pues sí, es lo que suele decir todo el mundo. Pero que, bueno, pues la cirugía está para resolver esos problemas, sea cual sea la demanda, por el motivo. Hablaba usted también eso, de esa parte estética que tiene este láser, porque hemos hablado de los partos, de los problemas de incontenencia urinaria, de varios problemas médicos que pueden derivarse y que pueden ocurrir en esta zona, pero también de mujeres que nada más van porque no les gusta su aspecto o cómo ha quedado y que sencillamente quieren ponerlo mejor, ¿no? Exacto. Es que ha ocurrido una cosa también muy curiosa, ¿no? Que yo creo que hace años las mujeres no se atrevían o no se veían los genitales. Y es verdad, las cosas han cambiado ahora, ¿no? O sea, ahora hay acceso a películas, la depilación, los gimnasios... La mujer se observa. Y entonces ahora... Antes que ni se lo planteaba. Antes que ni se lo planteaba. Y ahora ocurre que dice, ¡ay, pues yo no soy igual! ¿Y por qué tengo yo esto aquí? Y se puede encontrar incómoda, ¿eh? Con el aspecto de los genitales. No, 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 sino también con la función, ¿eh? Tiene situaciones bastante comunes, que es tener los labios menores, pues... Hipertrofiados. Hipertrofiados. O de distinto tamaño que ocurre. Y entonces, a una señora que esto no le suponga ningún tipo de problema, ni dificultad a la hora de mantener relaciones, o de realizar su actividad, y te comento que tenía una paciente, por ejemplo, que era profesora de natación, y le resultaba, pues, bastante incómoda. No sé, ya se veía bastante incómoda el aspecto que podía tener con el bañador, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esos casos, ahora hay una solución. Antes no la había, y ahora, pues, tenemos la fortuna de poder ofrecer a las mujeres que lo necesiten una solución. Pues, señor Francisco Montes de Oca, especialista en ginecología, muchas gracias por explicarnos esta nueva técnica, que, como decimos, tiene ese nombre tan curioso y que ya le habrá quedado claro a mucha gente, y que probablemente, pues, ya ha ilustrado a mucha gente de la posibilidad de rejuvenecer la zona vaginal, además a través de un láser, de una manera sencilla. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.